¡¿Cómo?! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! 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 Ahora sí se les sabe ¡Lámonos! ¡Aguante! ¡Todo somos los corredores del Perílico! ¡Vamos a los dientes! ¡Vamos para los dientes! ¡La que no łanta presente el micrófono y el mente! ¡Vamos al micrófono y el mente! ¡Vamos! ¡Ahora que se mude con la segunda retoja! ¡Hemos el cuerpo para ti! ¡Suscríbete la droma! ¡Solo con una fotoa doce o dos fotos! ¡A mí como bajota! ¡Socan a ti la suda de la pedido ya! ¡Hemos toda mi teoria! ¡Hemos la que haya de la puerta de la puerta! ¡Aquí! ¡¿Qué sabes?! Siempre con luz que a tres, lo que es, lo que ves, es que cuando voy a la vez Para, 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 eres mi abad, te companes, te mandas a trabajar Eso lo tomo como un chocolate, y para ver, y para tener un chaco más al rey Si te deja un positivo, bienvenidos con el derecho científico Y, oh, bajando, no es ofensivo, ni defensivo, y no es por lo tanto inofensivo un impulso intensivo del manejo del sustantivo el cerebro activo el micrófono ha podido Oh, con por ojo nuestros fechelitos Oh, pa' para ver si tu no entiende deja yo pa' vamos a despegar el chapa te daté voy pa' te dezar Oh, con por ojo todos los pelos son los espacios Oh, con por loco yo me llego como siete amado hasta los dientes las de bombas que junto a las veces del micrófono y el menty del micrófono y el menty Oh, ya Ojo por ojo, nuestro frente lírico, con patiente, al lado hasta los dientes, la gente no pa' que nunca presente, rico por hoy en mente, rico por hoy en mente. Ojo por ojo, nuestro frente lírico, con patiente, al lado hasta los dientes, la gente no pa' que nunca presente, nervioso y en mente. Ojo por ojo, nuestro frente lírico, con patiente, al lado hasta los dientes,